Después de una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana en París para un alto al fuego en Gaza, el Gabinete de Guerra Israelí presentó este lunes un plan del Ejército para evacuar a la población civil de Rafah, donde más de 1,4 millones de palestinos, muchos de ellos refugiados, viven en condiciones extremadamente precarias. Pero el comunicado emitido por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu no dio detalles sobre cómo o a dónde serían trasladados los civiles. Netanyahu afirma que una ofensiva terrestre en la ciudad del extremo sur de la franja de Gaza es esencial para lo que denomina una victoria total. La victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está a nuestro alcance, no a meses, a semanas, una vez que comencemos la operación. Netanyahu considera que si se negocia cualquier tregua solo retrasaría el ataque. Pero incluso Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, ha advertido contra tal invasión sin un plan creíble para proteger a los civiles. Estamos hablando de más de un millón de personas que se han visto empujadas a este pequeño espacio de Gaza debido a las operaciones militares en otros lugares. También es la zona por la que entra toda la ayuda humanitaria para atender a toda Gaza. No creemos que debe llevarse a cabo una operación militar de esta envergadura en Rafah a menos que exista un plan claro y ejecutable para proteger a los civiles, ponerlos a salvo y alimentarlos, vestirlos y alojarlos. El asesor de seguridad nacional, sin embargo, no llegó a amenazar con ningún tipo de consecuencias para Israel si no se cumplen estas condiciones. Mientras tanto, los combates y bombardeos continúan en la franja.